¿Fue Colón en realidad solo un mito creado por su hijo Hernando y por el padre de las casas? ¿O acaso fue Colón, a través de sus cartas diarios y documentos, el que se inventó a sí mismo? ¿Qué afectó al romanticismo en la concreción de la figura literaria de Colón? ¿Fue Colón en realidad solo un mito creado por su hijo Hernando y por su hijo Hernando y por su hijo Hernando y por su hijo Hernando. ¿Fue Colón en realidad? ¿Fue Colón en realidad solo un mito creado por su hijo Hernando y 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 por su hijo Hernando. ¿Fue Colón? ¡Fue Colón en realidad!